¡Mirada bonita! ¡Chan-pañ! ¡A su santidad! ¡A su santidad! ¡A su santidad! ¡Con una muela de... ¡Chan-pañ! ¡Chan-pañ! ¡Imagínate al Papa! ¡Chan-pañ! ¡Imagínate al Papa! ¡Chan-pañ! Susa, Susa, Neda Susa, Susa, Neda Susa, Susa, Neda Con una barra de chancas ¡Chancas! Susa, Susa, Neda Susa, Susa, Neda Susa, Susa, Neda Con una barra de chancas ¡Chancas! ¡Juní a mi bandera de papá! ¡Echancas! ¡Chancas! ¡Era la bonita! ¡Dios! ¡Dios!